Nación, cuando le falta la cura, a mí no te esperas Si te dicen que yo no estoy cura, no es la verdad Se alegra que vivo fantasía, se cura el amor Es una cura tan mía, es una alegría Vale más que tus mentiras, que me llevan a lo que irá y a la mar Amargura, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad ¡Sí, sí, sí! ¡Otrave! Amargura, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad ¡Ay, es una cura tan mía, y me activa la enfermedad La alegría, vale más que tus mentiras, que me llevan a lo que irá y a la mar Amargura, señores, que a veces me dan La cura resulta más mala que la enfermedad ¡Ahora que yo voy a hacer, que a veces me dan La alegría, vale más que tus mentiras, que a veces me dan La alegría, vale más que tus mentiras, que a veces me dan La alegría, vale más que tus mentiras ¡Ay, es una cura, que a veces me dan Y ahora que yo voy a aguantar Amargura, señores, que se verá Dámelo para derritir Con los años años que se verá En mi mejor por las trompetas Y se miran los dos Caminando para hacer Si no me voy a ir Y yo me voy a poner Todavía no lo quiero, vente Amargura, señores, que se verá Caminando y se verá La duda resulta Me va a dar, me va a dar, me va a dar Todo el baileador que está bailando Antes de la mañana